Con Movimiento Con Movimiento Con Movimiento Con Movimiento Con Movimiento Con Movimiento Fue el sabor, el movimiento, la cadena Zumba, bailate la salida Zumba, pa' que me quede la carona Vete bailando y salida, que es correr el tiempo Vete bailando y zumba conmigo, con movimiento Vete bailando y salida, que es correr el tiempo Vete bailando y zumba conmigo, con movimiento No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La música está sonando y los cuerpos sacudiendo No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La temperatura sube, zumba, 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 zumba Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, pa' que me quede la carona Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, pa' que me quede la carona Vete bailando y salida, que es correr el tiempo Vete bailando y zumba conmigo, con movimiento Vete bailando y salida, que es correr el tiempo Vete bailando y zumba conmigo, con movimiento Vete bailando y salida, que es correr el tiempo Vete bailando y salida, que es correr el tiempo Vete bailando y zumba, y desbuilding Vamos Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos al movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos al movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baile le pones sentimiento Casi tu cuerpo que me tiene loco Este baile va y salida que corre el tiempo ¡Gracias! ¡Gracias!